Esta es la música de un grupo de ingenios soñeros En las noches no puedo dormir pensando en ti Y la nostalgia invade mi alma por tu querer Recuerdo que estás tan lejos hoy de mí Y me pongo a pensar si tú te acuerdas de mí Yo te amo y te necesito junto a mí Aunque la distancia no separe a los dos Y le pregunto a Dios cuándo estarás Para siempre que a mi lado corazón Recuerda mi amor que estoy sufriendo por ti Porque en mi vida solo existes tú y nadie más Recuerdo que estás tan lejos hoy de mí Y me pongo a pensar si tú te acuerdas de mí Yo te amo y te necesito junto a mí Aunque la distancia no separe a los dos Y le pregunto a Dios cuándo estarás Para siempre que a mi lado corazón Desde la universidad de la cumbia Genios solideros Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo ¡Sí señor! ¡Bienvenido!